En la mayorista, presidente, en la ciudad de Medellín, como lo estaban diciendo ahora, tenemos alrededor de 8.000 habitantes de calle que han crecido de manera exponencial, básicamente por la libertad y el acceso que hay al consumo de estupefacientes. Lastimosamente, la mayoría de estas personas, en el consumo excesivo de estas sustancias, pues van perdiendo el control de sus vidas y lamentablemente terminan destruyendo su familia y terminan en las calles, lamentablemente. Aquí hay dos tipos, está el habitante de calle y el habitante en la calle. El habitante de calle, presidente, es el que permanentemente, es el 80%, es el que está en la calle. Y el habitante de calle es el que tiene un lugar donde dormir, pero durante el día está completamente haciendo actividades de indigencia en la calle. Lamentablemente, nosotros en la alcaldía tenemos unos programas que se llaman el Centro Día, donde hay varios lugares de la ciudad donde ellos pueden ir a alimentarse, pueden ir, digamos, a vaciarse y pueden incluso dormir si ellos lo desean. Esos Centro Días están ubicados estratégicamente en las zonas donde más se están presentando dificultades, como es, por ejemplo, la zona de la minorista y toda esa ribera del río donde, digamos, ellos se concentran. Durante el día se están movilizando a donde, digamos, la gente en Medellín es muy generosa, ellos encuentran comida en toda la ciudad, muchas personas les dan con qué sobrevivir y entonces se están empezando a desplazar por Laureles, por Guayabal, por el poblado y en unas zonas muy centrales de cada una de estas comunas, generando una gran dificultad porque es realmente una situación que riñe con el normal desarrollo de la sociedad. Los Centro Días están completamente debilitados, les han reducido su presupuesto y hoy lamentablemente no están dando abasto y no hay una estrategia integral para buscar unas formas de unas granjas, unas granjas a las afueras de la ciudad donde ellos puedan hacer algún proceso de intoxicación. Algunos de ellos pueden, digamos, reintegrarse a la vida civil, a la familia y lamentablemente otros ya están tan degradados en su salud que ya lastimosamente durante todo su proceso de vida no está. Están pasando unos temas muy delicados, por ejemplo, en la minorista, sobre todo las mujeres que van en motocicleta, les están tirando piedras para tumbarlas de las motos en la autopista y atracarlas en ese momento. Está presentándose en varios lugares, muchos acuden a cometer hurtos para poder buscar y comprar su vicio y lamentablemente nosotros somos el partido que defiende la libertad y nosotros por eso no estamos en favor del consumo de los estupefacientes porque mina completamente la libertad de la persona. La persona pierde... Les voy a arrogar el gran favor de la brevedad para que esto no se vuelva discurso sino un diálogo muy dinámico. Perdón, presidente, es que aquí los bafles no dejan oír bien. Me repite, por favor. Ah, bueno, listo. Presidente, entonces, tenemos que recuperar los centros días, tenemos que establecer granjas de atención integral a los habitantes de calle y realmente tenemos que hacer también un control efectivo con espacio público y con todos los mecanismos de alcaldía para en las zonas donde no es adecuado que estén poder retirarlos. Cuando se habla de un Estado fallido es un Estado donde nadie cree en él. No solamente por temas de seguridad sino sobre todo por la economía. Todo eso cambió casi que como por ensalmo, de una manera milagrosa. En agosto del 2002. En octubre del 2002, recuerdo muy bien, nítidamente, como si fuera un episodio de esos como el nacimiento de un hijo, el presidente Uribe se puso a la cabeza de la recuperación de las vías de Colombia. Se llamó Vive Colombia, viaja por ella. Y de unas carreteras abandonadas, yo me acuerdo de la autopista Medellín-Bogotá, Roque. Abandonada la autopista Medellín-Bogotá. Se podía transitar por ella unas seis o siete horas al día. Se cerraba a las seis y se abría a las seis de la mañana. Y de un momento a otro, se transformó Colombia. Y comenzó a reinar el optimismo y la fe en Colombia y la confianza de quienes manejan los capitales. Es la confianza de la inversión y la confianza del que maneja el emprendimiento. El que viene aquí a comprar a las dos de la mañana los productos para ir a vender en sus tiendas. Pues lo único que le diría al presidente Uribe y para sintetizar la respuesta a su pregunta es que nosotros somos no solamente los herederos actuales, los legatarios de esa acción del presidente Uribe, sino que somos la encarnación del pensamiento del presidente Álvaro Uribe Vélez. Foreign Police Ah, pero me está diciendo aquí Roque una cosa que materializaba mi afirmación o la de Foreign Police y la revista de Estado Fallido. ¿Cuántos alcaldes presidente Uribe despachaban desde... me acuerdo muy bien, ¿saben el punto donde reúne? ¿Saben dónde era la administración local de los municipios de Medellín, de Antioquia, antes del gobierno del presidente Uribe? Las residencias Nutibara. Ahí vivían los alcaldes presidentes, yo no me acuerdo cuánto, pero... No, 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 350 en el país, pero en Antioquia. Yo creo que más de 10. Yo vivía cuando estaba como asesor del presidente Uribe en residencias de Kendama. Ese era el despacho de los alcaldes de los municipios de todo el centro del país, inclusive del Huila, del Tolima. Eso somos nosotros, presidente, el partido que encarna el pensamiento, la doctrina y sobre todo la herencia administrativa que transformó a Colombia y cuya inercia todavía actúa en la economía colombiana. Y ojalá esa inercia no se perdiera. Yo creo que se va a perder, presidente, aunque yo lo vea usted un poquito más optimista que yo. Sobre el tema de las comunidades que estaban aquí representadas, preocupación por el tema de la seguridad, por el turismo sexual y de consumo de drogas, preocupación también por la acta de transparencia y de la administración de los públicos, mencionaron que era la problemática de los habitantes del calle, de los pobres, en realidad el perdimiento, el condejo a las micro y pequeñas empresas, que ahí sube la propuesta de darles que se decoró en la tía, a través de la tía, para las entidades que trabajan con esos niños y pequeños empresarios. Se habló también aquí de temas internacionales, de juicios que tendrán trabajadas para estudiar todos los proyectos de reforma que entran en este periodo, tendrán reformadas a un laboral, personal, policía, y también de servicios públicos y presidenciales de tareas. Necesitamos un partido estudioso, un partido que brota a los municipios y a las bases, y un partido capaz de condenar amplios sectores en forma de las crisis y a las propuestas de siempre para los proyectos de la tía.